¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Vamos a ver qué le trae el día de hoy, viernes, viernes, fin de semana, para los amigos de Sagitario Capricornio Acuaripis, que la Virgen, que los ilumine todo el camino, el que cree en Dios, no muere, acuérdense eso, el que cree en la Madre de Cristo, siempre estará protegido, siempre tendrá una solución a todo problema, no te refugies en cosas malas, porque vas a terminar con el diablo al costado, alerta, no juegues con cosas malas, vamos con los amigos Sagitario, wow, 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 Sagitario se levanta claramente con la carta del trébol de cuatro hojas, la participación, hora cabalística, cuatro de la tarde, buena suerte para esa hora, como que las cosas se van a disolver, las cartas están anunciando que debes, por favor, debes jugarte por ahí una lotería, no he dicho casino, he dicho lotería, y eso puede ser un cualquier cosa que pueda jalar al dinero caído del cielo, muy buena suerte para todos también los que están de alguna forma avanzando en el estudio, esta carta habla de que todas maneras terminas este año una carrera, pero, 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 miren esta carta, el primer decanato está así, pero hay una mujer que ha querido bloquear Sagitario tu suerte, es una mujer resentida, puede ser alguien, algún amante o algo que ha querido fregarte, la carta de la postergación quiere decir que querían bloquear tu suerte pero no han podido, es una mujer, para el segundo decanato, la carta de la integración, es como un as de oros esta carta porque para los japoneses el yin y el yang es lo máximo, es la integración, es la unión total, dos imanes que se juntan trayendo toda la radiación positiva para ti, sale aquí esta carta prácticamente marcándome que para el día dieciséis todavía, algún tipo de solución, no sé, juicio, vas a recibir un dinero o algo, vas a venir, de hecho, cuando salen dos arcanos mayores, ya te está diciendo un día fenomenal en la vida de Sagitario, para el último decanato de Sagitario sale la carta de la creatividad, me gusta por un lado porque quiere decir que está saliendo de un hueco hundido donde tu locura, tu dejadez te llevó, pero todavía hay mucha oscuridad, esto será un proceso lento, vamos con los amigos de Capricornio, Capricornio, salud, hoy día día el de la mujer, hoy día día de la mujer y mira, relaciones que se van al tacho, relaciones que terminan entre las patas del caballo, porque provocado por la terquedad de la mujer sobre todo, estar haciendo amarras y porquerías y se prácticamente jodió la vida, esa es la palabra, entonces si tu relación va mal, no le eches la culpa a nadie, no mires a Dios reclamándome, mira a tu forma de comportarte y a todo lo que has hecho, Capricornio para el segundo decanato sale la carta de la fuerza, de la aventura, esto siempre habla cuando Capricornio va a abrir una puerta nueva en su vida y sobre todo una esperanza, sea en el amor, en el trabajo o en lo demás, una carta más para los amigos de Capricornio, el amor, para los de segundo y tercer decanato va a ser el día más romántico, llena de sorpresas, la pareja por ahí vendrá con algún presente que te dejará boquiabierta, vamos con los amigos de Acuario, Acuario sale, uy la carta, esto me huele a que te están cansando en el trabajo y quieren sacarte, y te quieren mover de puesto, cuidado dicen las cartas porque esto indicaría que 10 días, 10 días exactos para que te den una mala noticia, sale la carta de la mente, un día bastante complicado donde va a haber una lucha, pleitos con superiores y donde puede Acuario terminar entre las patas del caballo, muchos Acuarios esta semana están dejando la empresa, otros se están retirando por maltrato y otros están desempleados de hace tiempo, para los del último decanato sale la emperatriz, la emperatriz habla de gente con poder y fuerza y sobre todo esto indica que te abren un panorama distinto, esto es estudio y trabajo, el amor lo vas a dejar de costar. Y por último nos vamos con Pisces, Pisces un día de juego, un día de diversión, un día locaso, 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 donde te vas a divertir mucho, te veo paseando, pero esto como buen Pisces, como buen Pisces es una persona un poco depresiva, una persona bastante depresiva, que tiempo tengo ya, una persona bastante depresiva hay que tener cuidado porque empieza el día feliz y contenta, después pasando el mediodía se comporta así y luego el último, en el último ya terminando el día pidiéndole un milagro al cielo, entonces hay que tener cuidado con los cambios emocionales de Pisces, refúgiate en tu negocio porque veo que tienes un negocio Pisces que todavía está caminando lento pero está caminando, lo que sí veo acá con toda sinceridad es que hoy día vas a recibir un consejo, pasa a las 8 de la noche, de repente alguien que tú menos, no tienes mucha intimidad, mucha afinidad con esa persona, pero de hecho que te va a dar un consejo, a veces uno extraño te da mucho mejor el mensaje que una persona que te conoce, hoy se cierra una etapa de tu vida, así que prepárate.